El talismán de tu piel me ha hecho Yo soy la reina de tus capuchos Yo soy el haz de los corazones Ese pasear en tus tentaciones El talismán de tu piel me cuenta Que en tu montura te dan las riendas Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra llega alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad de tu acero Tu inmueve estudo y el corazón Sistema y su dolor Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón del fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver, te dije esto El talismán de tu piel me hachiva Que ando descalza de esquina Por cada calle que hay en tus sueños Yo soy el flor de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta Que tu destino caerá a mi puerta Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra llega alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no duro La eternidad tendrá seguro Tú y yo el testuro y el corazón Se crema y su dolor Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón del fuego de tu piel Y yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver que tu destino Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Me lo dice el corazón del fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver que tu destino Cuando una noche de amor desesperados Caigamos cuantos entrenados Tú y yo el testuro y el corazón Seremos uno Seremos uno La tierra de tus raíces Te estoy solt自由 de tus raíces Ya Jack